hola qué tal a todos bienvenidos a otro review de los famosísimos floreshine utilizados por michael jackson y bueno recuerden darle like comentar y suscribirse al canal como podemos observar en la caja obviamente aparece la marca floreshine company y pues el calzado se muestra envuelto en un papel que es un papel embretado con pequeñas palabras que dicen floreshine esto para proteger el calzado y evitar rayaduras en la piel que sin duda alguna es de excelente calidad es una piel con un acabado de color negro muy brilloso muy suave al tacto algo característico de esta marca es el brillo especial que tienen estos estos zapatos el reflejo de la luz en el calzado es simplemente espectacular imagínense cómo brillará en el escenario como bien sabemos estos mocasines conocidos en el mundo de limitación como floreshine dancers o así lo manejan es un modelo utilizado por michael jackson en el history tour esto de acuerdo a los certificados de autenticidad que muestran en las subastas de este modelo y son como ya mencioné conocidos como dancers pero en realidad son floreshine como bien sabemos en este tipo de modelo contiene una cinta o hay una cinta en la parte superior con tres pequeñas franjas que sobresalen a simple vista y una hebilla dorada con la letra f de floreshine lo cual le da un acabado muy elegante la piel es totalmente suave como mencioné hace un momento es muy sensible al tacto incluso lo negativo es que con el tiempo o en poco uso se empieza a desprender pero bueno el tacón es totalmente de caucho en la parte de la suela también podemos ver que tiene escrito la palabra floreshine más bien grabado floreshine su company algo muy importante de esta suela es que una suela es una suela muy suave a diferencia de los otros floreshine imperial o los que usó en 16 nos como que es una suela con acabado brilloso y aquí estamos observando el bordado que es simplemente de excelente calidad con una precisión muy 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 increíble en el sentido de que como cuidan esos detalles para que el acabado se vea fascinante como podemos ver y sobre todo la hebilla que está hermosísima en la parte de adentro obviamente viene con un separador este separador de plástico es utilizado para evitar que el calzado se doble o pierda su forma original de hecho venden unos separadores que cuestan alrededor de 1500 mil pesos dos mil pesos mexicanos para mantener la forma del calzado porque debe ser de piel tienen que tener algo siempre adentro si no puede que con el tiempo pierdan su forma se vuelva la piel flácida por así decirlo y estamos viendo que en la plantilla trae la palabra grabado floreshine nuevamente el bordado que de verdad me sorprende mucho porque es un bordado muy meticuloso y también está completamente bien elaborado sobre todo me gusta mucho el color como ya mencioné es fascinante la verdad es un negro muy brilloso y pues bueno aquí están los floreshine dancer algo muy importante en la parte dentro trae como un listón más bien es una tira flexible que hace que sea que se moldea a tu pie el zapato y pues bueno espero modificar la suela posteriormente como es costumbre ya subiré el tutorial o más bien como lo realicé para que pues se animen ustedes también a modificarle la suela en este caso el color como ya mencionó un color negro muy muy brilloso imagínense cómo va a brillar en el escenario y pues bueno esto ha sido todo recuerden suscribirse al canal darle like y comentar sus comentarios son muy importantes aquí está manita arriba y pues suscríbanse aquí abajito y pues en serio gracias por ver este vídeo y disculpen la demora pero aquí está finalmente el review de estos hermosos motocines se ven preciosos y bueno pues ya es hora de probarlos no vamos a probar y y y y y y y y ¡Gracias!